Hola, soy Luna y soy adicta a los esmaltes. Y en esta ocasión quiero hablarles de estos esmaltes de la marca Sison. Son de la línea Cali. Anteriormente, Sison distribuía estos esmaltes Nails In en esta presentación. Estos ya no existen. No he investigado mucho, pero yo concluyo que estos esmaltes de Nails In les cambiaron la presentación a esta y los renombraron como Cali. Los colores he encontrado que son los mismos. Sí hay nuevos colores, pero prácticamente es cambiarles la presentación. Según yo también la fórmula es igual. Y vamos a comenzar con este. Como pueden ver, la botellita es asimétrica. Está muy bonita. Aquí en la tapita tienen el logo de Sison, marcado. La única desventaja de esta presentación es que la tapa es demasiado larga y eso puede dificultar el almacenamiento o puede provocar que se rompa, pero en general está muy bonita. Este color es lava. En cámara se ve un poquito más naranja de lo que es. Es en realidad un rojo. Muy, muy bonito. Continuamos con este rosa chicle. Este se llama Pink Girl. Ahí lo tienen. Seguimos con uno de mis favoritos, que es un color menta. Y se llama Acqua. Aquí está. Continuamos con otro de mis favoritos, que es un color camel o camello. Es difícil encontrar este tono en otras marcas. Y se llama Amber. Seguimos con un café que se llama Mocha. Es un tono muy, muy bonito. Continuamos con este azul, que también es un azul un poco extraño. Y se llama Water. Continuamos con este color uva, extremadamente oscuro, que se llama Amatist. Es como Amatista. Continuamos con este azul, que es un poco lila o un lila un poco azul. Y este se llama Lavanda. La cobertura de estos esmaltes varía según el color. Si pueden ver este, en la misma botella se ve un poco traslúcido. Y para que quede el tono así tal cual, deben de dar hasta cuatro capas. Y eso no ocurre con otros colores. Este se llama Melón. Continuamos con este verde. Este tono se puso muy de moda el año pasado. Para otoño-invierno. Y se llama Olive. Aquí están. Continuamos con este rosa. Hagan de cuenta que es un blanco con unas gotitas de rosa. Es muy, muy bonito. Y no es translúcido como el que les mostré anteriormente. Se llama Rose o Rosé. Y la desventaja de este color es que queda un poco rayadito. Es difícil de trabajar. Pero igual con un top coat se puede corregir. Y todo queda perfecto. Este esmalte es igual translúcido. Es como un beige. Muy, muy clarito. Este color se llama Pale o Pale. Es como para una manicura francesa. Sí, porque queda translúcido. Este color uva o morado se llama Grape. Muy, muy bonito. Continuamos con este que es uno de mis favoritos. Es un lila con base gris o un gris con unas gotitas de lila. Y se llama Malva. Es muy, muy bonito este color. Podemos ver en contraste con el negro. Y también esta línea tiene esmaltes de efecto. Ya sea tornasol o de pimienta o con glitter, etc. ¿Cuál es la desventaja que yo le veo a esta marca? Pues que los que tienen efecto son unas botellas más pequeñas. Les comentaba que tenía 8 mililitros, el normal. Y los que tienen efecto especial tienen 5 mililitros. Para mi gusto son más caros que los normales y son más pequeños para que lo tomen en cuenta. En el catálogo difícilmente uno se da cuenta de eso hasta que lo recibe y nota que es un poco más chiquito. Son muy bonitos los efectos. También son difíciles de encontrar en otras marcas de esmalte. Pero pues tengan en cuenta que van a ser más caros y más pequeños. Esta se llama Glam Carnival. Ahí se puede ver. Tiene glitter blanco en color mate. Tiene colitas de sirena naranja, azul, morada y unos cuantos dorados. Es muy muy bonito. Este es otro de efecto y es un micro glitter duocromo entre azul y violeta con colita de sirena en tamaño mediano y esta es holográfica. Pueden ver. Este se llama Glam Urban. Aquí está. También tienen otros que son efectos como mezclilla. Este es uno de ellos. Pueden ver que es una base azul marino y tiene de esos palitos en azul, azul marino y blanco. Y el nombre de este es Rape Boot. Por lo regular estos efectos especiales vienen como en sesiones de cuatro. Yo tengo estos. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Déjenme en los comentarios si ustedes utilizan esta marca, si quieren saber en algún tono en particular su experiencia con esta marca, con estos esmaltes en esta línea. Y pues nos vemos para la próxima. Bye.